Entre cantos y vítores, el Papa Francisco hizo su arribo a la Basílica de Guadalupe, donde ofreció una misa ante poco más de 32.000 feligreses. Procedente de la Anunciatura Apostólica, el pontífice realizó en el Papamóvil un recorrido para saludar y bendecir a quienes lo esperaban en el atrio. Minutos después, ingresó a la antigua Basílica de Guadalupe, que utilizó como sacristía para vestirse con los ornamentos propios para la celebración de la Eucaristía. En procesión, junto con quienes conformaron el servicio del altar, caminó hacia la nueva Basílica donde encendió el pebetero, símbolo del fuego de la Misericordia. No fue en contra de nadie, sino a favor de todos. El Papa Francisco celebró hoy la misa en la Basílica de Guadalupe, aquí donde nos encontramos. Estuvo este encuentro tan deseado, tan esperado, que él mismo señaló como la base más importante de este viaje a México, que fue el encuentro con la Virgen de Guadalupe. Durante la homilía de su misa, el Papa recordó la imagen de Juan Diego y sobre todo las palabras de la Virgen, No estoy yo aquí, que soy tu madre. Después de la misa, el Papa se dirigió al Camerín, donde pudo ver a la imagen desde cerca, rezar ante ella sin límite de tiempo, y después también la encoronó en un gesto importante que marca el inicio pastoral más cercano, más fuerte a nivel religioso del Papa aquí en México. Con información de Susana Cerezo y Andrés Beltramo, Notimex.